Si la policía está al mando de todos estos operativos y las Fuerzas Armadas apoyan, ¿qué pasó con esta frase? Con esta que nos sorprendió el día de hoy el Premier, el señor Adelancen. De momento hemos dado un estado de emergencia donde la Policía Nacional del Perú controle el orden interno en esos distritos y apoya el ejército del Perú. Entonces, seguiremos evaluando cómo evoluciona el problema y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Si llega a ser necesario, tendremos que evaluar la posibilidad de que esto varíe y sean las Fuerzas Armadas quien tome el control del orden interno y apoye la policía. Este es un hecho que no descartamos y que estamos evaluando de la misma manera como estamos evaluando la ampliación de la declaratoria de estado de emergencia en otros distritos. Usted me pregunta con relación a los resultados. Nosotros no dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores y no son los que estamos esperando. Tenemos que... ¿Qué estamos hablando? No descarta que los militares estén a cargo del control interno. Se ha dicho hasta el cansancio que los militares, y lo dicen varias autoridades de gobierno, los militares no son la solución. El señor Adrián Zén lo decía la semana pasada en una reunión con la prensa tras consejo de ministros. Los militares no solucionan todo. Y ahora nos habla que estarían a cargo del control interno. Hemos invitado a un ex comandante general del ejército para entender qué podrían hacer los militares, qué podrían hacer las Fuerzas Armadas y si eso contribuiría a la seguridad en el país. Otto Gijovic nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Jimmy. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. ¿Sorprendido con esa declaración o a qué se debe? Mira, no me sorprende porque no se están consiguiendo los resultados que se esperaban. Y no se consiguen los resultados, ¿sabe por qué? Porque no hay un buen trabajo de inteligencia. No hay trabajo de inteligencia. Acuérdate que Pedro Castillo, el año 2022, le puso cero de presupuesto a todos los órdenes de inteligencia de la Fuerza Armada. Por ejemplo, o sea, ya ha habido un trabajo previo que ha perjudicado el trabajo de inteligencia. Entonces, puede ser que la policía tenga el control del orden interno, como es su labor constitucional, o puede ser que eventualmente, porque es una probabilidad, ¿no?, se lo den a la Fuerza Armada. Pero si no hay trabajo de inteligencia, no va a cambiar nada. Va a ser igual. Aquí está fallando la inteligencia. La inteligencia policial, porque la policía está a cargo del orden interno en estos momentos. Claro que sí. Pero, ¿cómo mejorarla? Fíjate, uno de los grandes problemas que hemos tenido es que en este gobierno de Perú Libre tenemos ya 13 ministros del interior, 13 ministros del interior, y cada ministro, y lamentablemente ahí falta también regulación, entra con su equipo. O sea, son 13 veces que se comienza de cero. No hay continuidad de procesos. Cambian directores, cambian viceministros, cambian gente de confianza. Y entonces, ¿cómo puedes tú aplicar una política pública de seguridad con 13 ministros en menos de cuatro años? Es imposible, no funciona. Y por ahí viene la parte de los problemas. Claro, ahora, tener a las Fuerzas Armadas a cargo del control interno en esta propuesta, o semipropuesta, o lo que ha querido deslizar el señor Adelancén, ¿podría ser que los delincuentes retrocedan en el sicariato, en la extorsión, en los robos? Mira, ya tuvimos esta experiencia, cuando combatimos el terrorismo, las Fuerzas Armadas estuvieron a cargo del control del orden interno y la policía se sujetaba a los dictámenes del comando conjunto. Ah, qué buen recuerdo. Claro que sí, y entonces hemos trabajado así, ¿no? ¿Y cómo funcionó en esa época? Funcionaba muy bien, funcionaba muy bien, pero había un gran trabajo de inteligencia. Claro. Y entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, se hacía lo que se llamaba la operación de rastriaje, una zona donde ya la inteligencia había determinado que había terrorismo o terroristas, iba la Fuerza Armada. La Fuerza Armada aislaba la zona y la policía, que son expertos, entraban a los domicilios. Y en una noche tú limpiabas una zona. Pero si no hay inteligencia, eso no se puede hacer. Ahora, la inteligencia... Aquí está fallando la inteligencia. ¿La inteligencia se puede hacer con el señor ministro del Interior a la cabeza? ¿Con el actual ministro? Los sistemas de inteligencia... Fíjate, yo creo que aquí también el sistema de inteligencia nacional ya debería estar participando en esto. Espero que lo esté haciendo. Porque hay un sistema de inteligencia nacional. Y la inteligencia del Ministerio Interior y la inteligencia de la policía son órganos de la DINI, ¿no? Del sistema nacional. Y entonces, en una situación como esta, apremiante, toda la inteligencia debería estar al servicio del Estado, al servicio del combate a la delincuencia, del sicariato y de la extorsión. Pero si eso no funciona... ¿Y eso quién lo lidera? La Presidenta de la República. ¿Y quién es el intermediario entre ellos? El Premier. Entonces, si no funciona la inteligencia, cambien de gente, pues. Cambien de gente, pero... Trabajemos por resultados. Claro, pero si cambiamos de gente bajo el argumento que usted me explicaba hace unos minutos, es cambiar todo. Entonces, es empezar de cero. No, pero el sistema de inteligencia funciona diferente, ¿no? O sea, a lo que me refería era que cuando tú cambias un ministro, cambian todo. Todo. Y empiezan de cero. Pero en un sistema de inteligencia, yo creo que... Bueno, digo, si no funciona, que los cambien. Pero tienen que funcionar. Hay que trabajar por objetivos. Lo que ayer pasó en la puerta de un colegio, con alumnos, este... Terrible esta situación, este homicidio que ocurrió, ¿a qué nivel hemos llegado? Fíjate lo que pasa, Jimmy, volviendo al tema de inteligencia. Eso es falta de inteligencia, por ejemplo. La inteligencia tiene que ser predictiva. La inteligencia tiene que estar un paso adelante de los malhechores. Y hoy día ni siquiera vamos a cinco pasos detrás. Esa muerte de ayer, ¿cómo puede ser posible que la inteligencia no lo haya detectado? Bueno, no sabemos en este momento quiénes son los cabecillas de los sicarios, quiénes son los cabecillas de los extorsionadores. No sabemos nada. Entonces estamos saliendo a dar golpes. La policía hace lo que puede, da golpes por aquí, pero son golpes, digamos, no sistemáticos. Un golpe por aquí aislado, otro por aquí aislado, pero no hay un trabajo sistemático que tú vayas. Claro, no sabemos de grandes bandas o cabecillas que han sido capturados. Los cabecillas son los que tienen que caer. ¿Cómo ganamos al terrorismo? Cuando cayeron los cabecillas. Aquí para desarticular, bueno, han anunciado, ¿no? Hemos desarticulado dos, tres bandas. ¿Pero estarán ahí los cabecillas? Posiblemente no. Y si los cabecillas siguen libres van a volver a estructurarse nuevamente y vamos a continuar en el mismo círculo vicioso. Claro, por ejemplo, el caso del secuestro en provincia. Liberaron, pero no sabemos si la cabeza de todo esto fue atrapado. Digamos, hubo un operativo, rescataron al empresario, afortunadamente. Pero ¿qué más hay, pues, no? Ahora, fíjate, Jimmy, todo esto se requiere liderazgo del más alto nivel. Por ejemplo, lo que es la liberación, la liberación de delincuentes. La policía captura, la fiscalía libera, la puerta giratoria. Pero la presidenta de la República es jefa de gobierno y es jefa de Estado. Y como jefa de Estado está en condiciones de llamar al fiscal de la Nación o de reunirse con el fiscal de la Nación y con el jefe de Poder Judicial. No tiene problemas. De Poder Judicial, claro. No tiene problemas judiciales, perdone. Hoy está con el fiscal de la Nación, no coordinando lo que estamos hablando, sino respondiendo a un interrogatorio por una investigación que se le dice. Es un problema, pero mientras no sea declarada culpable y no sea sentenciada, ella tiene como presidenta la autoridad y la responsabilidad y el deber de, como jefe de Estado, convocarlos. Pero no se puede seguir trabajando con fiscales que liberan a un en flagrancia. Y ahí sí estoy de acuerdo con esa ley que están planteando de que los fiscales y jueces que liberen delincuentes capturados en flagrancia sean sancionados. No puede ser. Pero no queda criterio del juez. No queda criterio del juez. No, pero fíjate. Pero si es en flagrancia y hay evidencias, tú no puedes liberar a nadie, pues. Si no, ¿en qué estamos? Si tú capturas a alguien en flagrancia, adentro, ¿no? Y mano firme, pues. Pero aquí hay una desarticulación. ¿Y la segunda instancia, en qué queda? A ver, si tú lo liberas, entonces viene la puerta giratoria. La policía nuevamente va a tener que invertir recursos humanos, recursos financieros en capturar a este sujeto que lo han liberado a pesar que fue capturado en flagrancia. Correcto. Pero esa es una posición. Pero la otra es que hay una segunda instancia. Correcto. Está mal que lo libere. Totalmente de acuerdo. Pero hay una segunda instancia que ordena una orden nuevamente para que este delincuente atrapado en flagrancia vuelva a prisión. ¿Por qué sancionar al primero? Ahora, agárralo. Agárralo, pues. Entonces, ahí viene. O sea, no tiene sentido. Por eso digo, aquí hay que articular varios estamentos. La policía, la Fuerza Armada, la Fiscalía, el INPE, el Poder Judicial. Pero eso, ¿quién lo hace? Además, ¿cuántos casos de fiscales? Porque acá lo hemos intentado defender, ni a fiscal y juez. ¿Cuántos casos que después se ha detectado que hay cierto o temor o hasta posible corrupción para liberar a esos que han sido atrapados en flagrancia? Yo recuerdo un caso, Jimmy, en el búnker este de Pachacama. Ajá. 20, 25 personas con escopetas, con explosivos, con munición. ¿Qué hicieron con ellos? Al día siguiente la fiscal lo liberó y la fiscal me parece que fue despedida, pero debería estar presa. ¿Cómo puede ser posible que...? Eso es flagrancia, por ejemplo. Y eso no puede dar lugar a que se les pueda liberar. Por eso esta ley ojalá que salga pronto y esos fiscales deberían ir presos. ¿Y los fiscales ya no deben estar a cargo de la investigación, sino los jueces, perdón, la policía, al principio? Totalmente de acuerdo. ¿Sabes por qué, Jimmy? Yo sí creo que hay un, como decía el señor Toledo, hay un andamiaje legal que hay que desarticular. Hay un andamiaje legal que nos ha llevado a esta situación. Los policías son formados durante cinco años como detectives. En cambio, un fiscal es un abogado que sale de la universidad y de repente es contratado en la fiscalía, porque ahora hay muy buenos sueldos. Pero, ¿quién es el que sabe investigar para que haga la investigación preliminar? El policía. Y en todo lugar del mundo así sucede. Pero aquí en el Perú, por alguna razón, le quitaron esa potestad a la policía y se la dieron a la fiscalía. De otro lado, el delito de función del policía y del militar. Hoy casi todo es en el foro común. Y el tribunal militar policial está casi, casi dejado de lado. O sí está de acuerdo de que regresen los casos. Es que el delito, para eso existe el tribunal militar, para que en los delitos de función, si alguien comete un delito, sea sancionado en esa corte, en ese tribunal. En el peor de los casos, es una contienda de competencias. Pero no puede ser que el policía termine preso. ¿Cuántos policías hay presos en este momento por abatir delincuentes? Entonces, ¿cómo actúa? O sea, después no confía el mismo policía en sacar su arma para... Obviamente. Entonces, acabo de estar en El Salvador hace unos meses y lo primero y que me gustó mucho es la forma como Bukele ha empoderado a su policía. Buenas remuneraciones, bonos de éxito, pero esa policía funciona y es respetada. En cambio, ¿aquí cómo? La policía tiene que ir con guantes blancos, porque si saca la pistola y el otro tiene una piedra, no puede desabatirlo. ¿Y ese es bueno reconocimiento que se hace la misma policía? Claro que sí. Entonces, a mí me parece que hay varias leyes que en este tiempo del 2000 aquí están perturbando que podamos combatir el crimen. ¡Gracias por ver el video!